Dale, dale, a ver, dale. Yo a Esteban lo conozco hace 30 años, que nos juntábamos y ya charlábamos de nuestros sueños de colaborar con este país, soñar por un país mejor, de participar. Siempre tenía también esta pasión por la educación, que fue su, si querés, su sueño, ¿no? Y la verdad que hizo un gran trabajo acá en la ciudad y también a nivel nacional. Esteban es puro compromiso, un tipo bien intencionado, de buen, realmente un lujo, un ejemplo, y para mí es un placer enorme ser su amigo. Siempre coincidimos con Esteban en la búsqueda, en la necesidad de un acuerdo más amplio, en la búsqueda de consenso, en un tipo de diálogo, siempre lo es. Y tiene mucho para dar, mucho para dar. Desde la sensibilidad que genera su situación, tiene para dar un mensaje siempre en esta dirección del diálogo y yo creo que él puede ser uno de los artífices en la Argentina de promover este diálogo que tanto nos ha costado. Así que yo tengo mucha expectativa a lo que Esteban pueda colaborar en esto. Estoy convencido que va a ser un gran aporte. Bueno, gracias Horacio. Gracias Horacio Rodríguez Larreta también por el mensaje. En todos lados. Tenemos gente del macrismo, gente del kirchnerismo, pero tenemos amigos, amigos de Esteban. A ver. Esteban para mí es servicio. que es algo que creo que todos en la política deberíamos recordar todos los días, que nuestro trabajo es servicio. Por eso miles de personas en la ciudad, en la provincia, tienen su celular. Porque a cada pueblo, a cada ciudad, a cada lugar que fue, siempre te deja su celular particular para que lo llamen cuando lo necesitas. Esteban es también ese que cuando estaba embarazada de Pedro, de mi último hijo, y no podía asumir un cargo de responsabilidad en el gobierno de la ciudad porque quería pasar tiempo con él, me dijo, yo te cubro el tiempo que haga falta para que puedas estar con tu hijo. Esteban es también el que cuando estaba haciendo el trabajo con el que había sonido toda su vida, que era ser ministro de Educación Nacional, y le pedimos que fuera candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, no deudó un minuto en decir estoy. Y recorrió toda la provincia. Y aprendió a quererla tanto que le está dejando el legado de un libro con una propuesta de reforma estructural. Eso es Esteban. Esteban es el que pone los intereses del conjunto por encima de sus aspiraciones personales. Y eso en un momento como este en la Argentina es de un enorme valor y de un enorme ejemplo.